Y bueno, hoy se publica el diario oficial el acuerdo del presidente López Obrador por el que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejan de estar sectorizados a esta misma Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como habían estado siempre y se integran a la Secretaría de Marina. El documento, vamos, el acuerdo lo firma el presidente López Obrador y yo le aprecio mucho, le aprecio mucho al vicealmirante Carlos Tizcareño director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues que me haya aceptado esta llamada, lo que me haya aceptado esta llamada Señor director, vicealmirante, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Joaquín, nuevamente con el gusto de que me contacte para lo que usted se le ofrezca. Muchas gracias. A ver, señor vicealmirante Tizcareño, pues ¿no estaba ya en manos de la Marina el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Tiene usted toda la razón, de hecho ya nosotros tenemos el control total de todas las áreas vulnerables y sensibles del aeropuerto, esto es administración, seguridad, migración y aduanas. Lo único que faltaba por decisión presidencial es como usted bien acaba de decir que se sale del sector comunicaciones y transportes y pasa al sector seguridad nacional que es la Secretaría de Marina. Esto es de manera ya oficial, aunque de hecho ya teníamos el control casi total. Nos faltaba el movimiento administrativo que esto implica. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre antes de este acuerdo del presidente, este decreto y ahora a partir de que ya dependa totalmente del sector marina? Bien, de hecho los resultados se están viendo desde año y medio, un año y un año que tenemos administrando. Las diferencias son que la toma de decisiones, el trámite burocrático, la tramitología va a ser mucho, mucho más ágil. Esto es hasta ahorita, desde que tenemos el honor de tener esta comisión de servicio, tenemos dos jefes, estamos manejando todos los aspectos de seguridad y operatividad con el señor almirante secretario de Marina y los aspectos orgánicos, administrativos con el señor secretario de Influctorio de Comunicación y Transporte, licenciado Núñez. Ahora va a ser únicamente por una ventana que es la Secretaría de Marina y todos nuestros trámites tendrán que ser mucho más rápidos de acuerdo a la forma en que trabajan en la Secretaría de Marina, principalmente en la toma de decisiones, en la logística y en los resultados más inmediatos. Al final de cuentas, toda la estructura ya la tenemos y vamos a seguir como hasta ahorita. Y quiero enfatizar, don Joaquín, que, y lo hemos estado platicando con todo el personal que aquí labora, que no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Van a seguir laburando de manera normal, van a seguir cotizando el seguro de manera normal, van a seguir dependiendo de sus derechos sindicales, como hasta ahorita, y esto nada más va a cambiar de, va a cambiar de autoridad en la que los valores de Semar van a privar sobre todas nuestras acciones aquí. Muy bueno que me explica eso porque se lo iba a preguntar enseguida. Y los derechos de los trabajadores, porque ¿cuántos trabajadores hay en el aeropuerto? ¿10 mil, 15 mil? Tenemos, somos 1.200 empleados en el aeropuerto, entre de confianza y sindicalizados, y tenemos 7 mil empleados de empresas que contratamos para que nos den servicios. Esto no tienen que, las empresas seguirán laburando con nosotros vía licitación pública y los empleados que pertenecen aquí continuarán con sus derechos laborales y sindicales intactos. O sea, todo lo que es, por ejemplo, personal de seguridad privada, maleteros, mecánicos, los que mueven los aviones, los que jalan las maletas al recibirlo a uno, es decir, todos los derechos de los trabajadores, de quienes trabajan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿quedan a salvo, quedan exactamente igual? Exactamente igual y mejor, don Joaquín. ¿Por? Sus derechos laborales y sindicales están intactos y van a ser mejor, va a haber más certeza y más orden en todas sus, en todas sus labores. Bien, esto es en cuanto a este decreto del presidente. Dígame, ¿qué pasa con la Terminal 2? Yo recuerdo que por órdenes del presidente la recuperación de ese desastre de ingeniería y arquitectura, que es la Terminal 2, se lo encargó personalmente a Claudia Sheinman, entonces jefa de gobierno. ¿Hoy a cargo de quién está, almirante? Sigue a cargo de la dirección de obras del gobierno de la Ciudad de México, estamos en la fase final, ya se terminó lo principal que era el relleno, la resigmentación de la parte subterránea de la Terminal 2, y ahorita están con unos trabajos extras que les solicitamos, una vez que ya estuvieron trabajando adentro, salieron algunas fallas que no eran evidentes, que no eran visibles, y nos lo está manejando, como son los malos olores, y algunos desajustes en niveles y todo eso, que le pedimos el trabajo, nos pidieron recursos y todos los recursos han sido ya transferidos, transferidos, y esto ya es cuestión de poco tiempo. Esa Terminal 2, habla usted de los olores, es, hay unas zonas que es repugnante, no se puede, yo veo a los turistas, a los mexicanos y a los extranjeros, tapándose la boca y la nariz, porque, ¿de qué es un drenaje, algo que se podría, ¿qué es? ¿Sabe usted? ¿Lo han dicho? Sí, claro, lo he visto personalmente, con el hundimiento diferencial del piso, al separarse del suelo, todas las tuberías que conducen las cañerías para el desagüe de las aguas negras, todas estaban completamente separadas de los subreservorios, en donde se acumulaban y después se desviaban a la cañería hacia afuera. Todo eso estaba separado, por lo tanto, esa parte de subterráneo era una, virtualmente, una fosa séptica, por eso es que no encontrábamos nosotros la forma de dónde provenía ese, esos olores, y eso va a ser, va a quedar completamente ya subsanado. Bueno, pues eso es un gran avance. Vale, ahora, cuénteme, en materia de personal, ¿el personal de migración va a seguir siendo del Instituto Nacional de Migración o va a entrar la Marina también? El personal de migración, ya hay personal de Marina operando ahí, los jefes de ahí, y lo que están trabajando es personal de Marina, ya tiene de año y medio. Con el tiempo, todo el personal que esté ahí va a ser de Marina, tanto en aduana como en migración. Así va a ser. Y en el tema de la seguridad privada, ¿serán también marinos o seguirá siendo seguridad privada cuando uno llega para salir? Hay mil quinientos marinos encargados de la seguridad. Sí. Estos van a continuar ahí, pero también nos apoyamos en la policía auxiliar de la Ciudad de México. Tenemos un contrato con ellos que renovamos hace poco, y tenemos seiscientos elementos de policía auxiliar con toda su logística apoyándonos. Esto va a continuar. Yo me refería, almirante tizcareño, vicealmirante tizcareño, al personal que... porque uno pasa los aparatos de seguridad cuando va a abordar... bueno, cuando va al aeropuerto para salir de viaje. Este personal va a ser mixto. Personal de Marina supervisando y verificando también los rayos X, y personal de una empresa contratada y certificada para eso ya con mucho mayor supervisión. Bien. La última vez que hablamos me comentó que estos como círculos de seguridad, los que giran, se los habían dejado ya abandonados, sin mantenimiento, y que de hecho no funcionaban. ¿Cómo va eso? Es correcto. Se acuerda que platicamos, no encontramos quien, no existe en México ninguna compañía que le dé mantenimiento, y la única compañía representante en México del fabricante de la marca Leidos, que es norteamericano, la única compañía, el fabricante se deslindó de ella y la tenemos demandada. Por lo tanto, estamos en el proceso, don Joaquín, ya de lleno de licitación para adquirir 30 equipos de tecnología de punta para liberar de estos 24, que tenemos 20 fuera de servicio, y en este año comienzan a surtirnos, estamos viendo cuál va a ser, cómo se va a direccionar, si nos alcanza el recurso para comprar los nuevos, o un proceso de renta de 30 equipos para solucionar completamente este problema, y ya evitar la molesta revisión manual, que aunque cumple con el requerimiento, entendemos que al agente, al usuario, le es molesto. Sí, dígame, entonces, ¿de 24 sirven 20? Sirven 4 nada más, don Joaquín. ¿4? 4, porque 4 sirven. Estos equipos fueron donados por la Iniciativa Mérida, y ya vamos nosotros a retirarlos e instalar los nuevos, en cuanto el proceso de licitación se consuma, se consume, y comiencen a llegar los nuevos equipos. Esta pregunta se la ha hecho cada vez que hablamos. ¿Ya cuántos equipos tiene de Rayos X para revisar las maletas que llegan en los viajes internacionales? Adquirimos, recientemente terminó la licitación, y adquirimos 36 equipos de Rayos X para cubrir todas las dos terminales, 36 que van a ser totalmente renovados, más otros que compró la CEMAR para completarnos, y también cubrir el área de aduanas, tanto marítimas como del aeropuerto. ¿Y el aeropuerto? 36 equipos nuevos. ¿Cuántos para el aeropuerto, vicealmirante? 36. Ah, todos. Qué bueno, ahora sí se va a agilizar la entrega de las maletas, ¿no? Completamente, y además de eso, tomógrafos para revisar maletas al abordaje en vuelos internacionales. Pues muy bien. Pues, ¿y cuánto tendremos todo esto? Esto tiene sus tiempos lógicos de licitación, pero esto comienza ya este año, que daba en julio, ya están aquí ocho equipos, y ya van a comenzarse a instalar los primeros ocho, ahora en agosto. Pues qué bueno, y ya para fin de año, ¿qué? Ya para fin de año, ¿tendremos todo mejor? Así es, ya todo está mejorado. ¿Sabe qué pasó también? Que estos equipos son tan complicados que afecta la guerra en Ucrania, afecta algunos componentes, y están tardando en surtir, por eso que se ha demorado el proceso. Bueno, y también la línea de abasto que se rompió con la pandemia, ¿no? Supongo. Exacto, algunos censores que se elaboraron allá dejaron de surtirse, pero ya no estamos regularizando. Bueno, señor vicealmirante Tizcareño, le aprecio mucho que me haya contestado, y nos veremos pronto. Le mando un saludo. Le mando un saludo, don Joaquín, muchas gracias, como siempre, muchas buenas, muchas gracias. Gracias a usted por contestarme, es el, pues, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño.